Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos entrelazando los míos con los tuyos Quiero crear contigo un círculo sin afueras Incluir en el movimiento al mundo entero Y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno Invítame a entrar en ese abrazo Y aprendí en esta escuela Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado Dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazado